Lamentablemente es así como vos lo estás diciendo, el problema es no solamente de infraestructura, sino de conectividad. Ese día que se llevó adelante la manifestación de parte de los alumnos, acompañados por los padres y también docentes, estuvimos ahí acompañándolos y realmente es preocupante lo que está pasando con el CPEM 55, que lamentablemente todavía no ha podido retomar el tema de las clases debido a esto que es de público conocimiento, que es justamente la ampliación de la escuela, es una construcción que se está haciendo y eso impide prácticamente que los chicos vuelvan a clase. La escuela en este momento se encuentra cerrada, el 60% de los alumnos no tiene forma de conectarse, así que solicitamos una reunión con la ministra Storioni para la semana que viene, miércoles o jueves nos va a estar recibiendo. La propuesta que llevamos nosotros desde el municipio es ofrecer un lugar donde puedan brindar las clases hasta ver la posibilidad de solucionar el problema que hoy por hoy tiene la escuela, que es en nuestra Escuela Municipal de Artes y Oficios, donde pueden funcionar, lo estuvimos hablando con los directivos y con los docentes, así que bueno, ojalá que podamos llegar a esta solución para que los alumnos puedan volver a retomar sus clases. Es lamentable, nosotros lo venimos viendo hace rato, venimos hablando sobre las situaciones en las cuales se encuentran nuestros establecimientos educativos, que no solamente es el 55, hay otras escuelas que también, como por ejemplo, el jardín de infantes de los hornos, donde los niños todavía están en un tráiler sin calefacción, hay mucho por hacer, lamentablemente seguimos en este parate que bueno, que de alguna manera lo único que provocamos es un daño en este caso a nuestros estudiantes, a nuestra juventud, a nuestros niños. Y la verdad que nos preocupa, nos preocupa muchísimo. A principio de año, cuando nos juntamos con la presidenta del Consejo de Provincial de Educación, transmitimos el problema de las escuelas en Plotier, lamentablemente seguimos en la misma situación. Hoy por hoy nos vemos con esta situación en el 55, muchos de los jóvenes terminan la escuela, no se cumplen en algunos casos con los pagos y eso hace que la empresa se demore. ¡Gracias!